Sea la matriz A igual a 5 menos 4 es 2, 2 menos 1 es 1, menos 4 es 4 menos 1. Vamos a hacer la inversa por determinante. Paso 1 a hacer determinante de A. ¿Qué sería? 5 por menos 1 por menos 1, 5, más menos 4 por menos 4 por 1, 16, más 16 menos 8, menos 20 menos 8. Esto es 5 más 16, más 16, menos 8, menos 20, menos 8, 1. ¡Qué bien! Si es 0 no se puede hacer la inversa. 2. Hace la super matriz. Que tiene 9 posiciones donde ponemos los 9 menores de la matriz original. Teniendo en cuenta que la suma de las filas y las columnas... 1 más 1, 2, esto es par. Es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Qué pasa? ¿Cómo la haces tú? No, sí, sí, así, pero... Ni hay profesores que dicen que hacerlo así no se va a hacer. Yo como ingeniero técnico en informática humildemente digo que es una manera computacionalmente más barata de hacerlo. Pero bueno, ya cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces lo que hago es tallar primera fila, primera columna y lo que me queda lo pongo aquí y así. La siguiente sería 2, 1, menos 4, menos 1. 2, menos 1, menos 4, 4. Menos 4, 2, 4, menos 1. 5, 2, menos 4, menos 1. 5, menos 4, menos 4, 4. Menos 4, 2, menos 1, 1. 5, 2, 2, 1. Y 5, menos 4, 2, menos 1. Y la voy a poner aquí el resultado y me va quedando. 1, menos 4, menos 3. Menos 2, más 4, 2, con un menos delante, menos 2. 8, menos 4, menos 4, 4. 4, menos 8, menos 4, con un menos delante, 4. Menos 5, más 8, 3. 5 por 4, 20, menos 4, menos 4, más 2, menos 2. 5 por 1, 5, menos 4, 1, menos 1. Menos 5, más 8, 3. Ahora, a esta matriz hay que hacerle dos cosas. Primero hay que hacerle la transpuesta. Que sería, menos 3, menos 2, 4. 4, 3, menos 4. Menos 2, menos 1, 3. Y luego dividirla ante el determinante, que es lo que pone 1 partido determinante de A. Pero aquí, como es 1, pues me quedaría la misma matriz. Y esa sería la inversa. Salvo error u omisión. Salvo error u omisión.